Seguimos con las presentaciones de cosas que ocurren en la ciudad y que son atractivas tanto para los vecinos, nuestros primeros clientes, como para los turistas y visitantes que se acercan a conocernos. Este Fitur es una buena manera de que conozcan qué es lo que ocurre en Alcalá de Henares. Recordamos que tenemos toda la información de la actividad cultural, del calendario cultural, en nuestros papeles, encima del mostrador, pero queremos hacer un espacio muy especial desde una ciudad patrimonio mundial a una actividad que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es la presentación de la cuarta edición de Compás Flamenco. Compás Flamenco sabéis que es una apuesta cultural y turística de la ciudad que está impulsada por la compañía de Pilar Barbancho que se alía con la Escuela Flamenco de Andalucía. Por lo tanto, creemos que es uno de los mejores, un sello de calidad de esta alianza que ha conseguido Pilar, una gran alcalaina que siempre va defendiendo el nombre de nuestra ciudad allá donde va. Van a desarrollar más del espacio y van a contar más lo que va a ocurrir en Alcalá de Henares a finales del mes de mayo, el presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, de EFA, y la propia Pilar Barbancho, a quien doy paso. Muy buenas tardes. Lo primero voy a dar paso a Luis Guillermo Cortés, presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, de las que somos sede. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es un placer poder presentar la cuarta edición del Compás Flamenco Alcalaino, una actividad muy importante en el ámbito nacional e internacional. Quiero comunicar la importancia que tiene, como bien decía la Confejala, de que Alcalá, que es Patrimonio de la Humanidad, trabaje institucionalmente con lo que es el flamenco, Patrimonio y Material Cultural de la Humanidad, para proyectar la imagen de Alcalá como una de las ciudades más ricas culturalmente y turísticamente que tiene España hacia el exterior. Bien, el Compás Flamenco Alcalaino es una actividad muy potente donde participan muchísimas personas, donde hay muchísimos artistas a nivel internacional. Y desde la Escuela de Flamenco de Andalucía, quiero reconocer públicamente la gran labor que hace la Escuela de Danza Pilar Barbancho. La Escuela de Danza Formación Profesional Pilar Barbancho es sede oficial de la Escuela de Flamenco de Andalucía y centro miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO, con una trayectoria de más de 30 años en la enseñanza del flamenco en la ciudad de Alcalá de Henares. La Escuela de Flamenco Pilar Barbancho es un centro de formación profesional que organiza una de las más importantes actividades que se hacen en España, como es el cuarto Compás Flamenco Alcalaino. Hoy con nosotros tenemos la directora Pilar Barbancho, decana de los profesores de Danza de Alcalá de Henares. Un fuerte abrazo por ella. Muchas gracias. Muchas gracias María, muchas gracias Luis Guillermo por hablar con tanto cariño de la Escuela de Danza que dirijo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por su apoyo en nuestro proyecto flamenco y hacernos, como no, un huequito para esta presentación en este gran escaparate que es Fitur. Gracias también a la Universidad de Alcalá por la cesión de las aulas de danza para realizar las clases, las masterclass de este compás. Y por supuesto a la Escuela de Flamenco de Andalucía por confiar en nuestro trabajo y luchar y trabajar para y por el flamenco. Hoy presentamos el cuarto compás flamenco alcalaino porque señores, Alcalá es muy flamenca, es una tierra de gran afición y nos enorgullece poder realizar este cuarto compás en el magnífico centro histórico de nuestra bonita ciudad. Se celebra en primavera, los días sábado 23 y domingo 24 de mayo. Comenzaremos la mañana del sábado 23 con la formación de los alumnos que este año tendrá alguna novedad ya que debido al gran interés por parte de las escuelas de flamenco nacionales e internacionales tendremos además de las masterclass en el aula de danza de la universidad clases magistrales también en nuestra propia escuela impartidas por grandes maestros. En esta ocasión, como maestro estrella, viene la Lupi desde Málaga contamos con Benjamín Leiva, Olga Castro, Ana Reza, Elena Palomares, Natalia Serrano, Andrea Rubio Barbancho y pues con una servidora Pilar Barbancho. El sábado por la tarde comenzarán los espectáculos en la Plaza Cervantes con un gran flash move este año será por sevillanas en el que pueden participar todos los que se sientan flamencos y derrocharemos arte y alegría por todo el centro de Alcalá. Continuaremos hasta bien entrada la noche con espectáculos flamencos de la mano de gran parte de las escuelas participantes en este evento. El domingo por la mañana por gentileza de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá realizaremos una visita turística por nuestra ciudad para disfrutar con todos los participantes del compás de lo interesante y bella que es Alcalá. Para la tarde tenemos preparada alguna sorpresita y continuarán los espectáculos flamencos hasta la clausura alrededor de las 9 de la noche donde se hará entrega de los diplomas de participación en las masterclass del sábado en la mañana. Realmente un fin de semana mágico y con mucho arte que no se deben perder. Quedan todos invitados al cuarto compás flamenco alcalaino los días 23 y 24 de mayo. Creo que ya se ha consolidado como un espacio y un momento clave en el flamenco nacional e internacional y vuelvo a reiterar mi más sentido agradecimiento al Ayuntamiento de Alcalá por su apoyo y por su generosidad a la Universidad de Alcalá y como no a la EFA a la Escuela de Flamenco de Andalucía por creer y por apoyar en nuestro proyecto flamenco. A continuación le vamos a presentar un pequeño vídeo resumen de los tres compases anteriores y seguidamente traeremos un pellizquito de lo que van a poder disfrutar en mayo de la mano de cuatro grandes bailadoras maestras de la escuela también que son Natalia Serrano Marina López Beatriz Jodar y Andrea Rubio Barbancho que les bailaron un poquito por bulerías. Les dejo con el resumen de los tres compases flamencos alcalainos anteriores. Espero que el año que viene les pueda presentar el de este 2020. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Están solucionando un pequeño problema con la música y enseguida estará el vídeo de los tres compases. flamencos alcalainos flamencos alcalainos. Con la gota de la lluvia que cae y en tu cristal mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales y en la calle no hay y en la calle no hay y en la calle no hay y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y en los cristales Pero a mi me sabe granda y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales De ese vaso que tu bebes que se muere cuando sabes que tu vas a dar un sorbito Con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá Mi me sabe tan granda y si yo suelo caminar Sobrebraza ese día si me gusta disfrutar Por la noche y por el día no hay que sea un superman Y es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita Y es el ambiente de un baile La copa con mi amigo Y es un vámonos para allá Y espérate que te sigo La puerta de tu casa Aunque pone mi amigo el junior El humo de un cigarro Efecto de un pichillo Y lo bien que yo me siento Y cuando me encuentro contigo Y es el aire que respiro Los paisajes que yo veo Son las cositas pequeñas Con las que mejor me siento Si yo suelo caminar Sobrebraza ese día Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día no hay que ser un superman Y es que me gusta la vida Me gusta saborear La cosa más pequeñita La cosa más chiquitita 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 Mi niña guapa, ole Cuando se levanta tu invitación Ya llené Ya llené Ya llené La, 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 la... Cuando se levanta tu invitación Ya hay en el mundo un gitano Que va cantando formularía Que va cantando mara en formularía Más fuerte que la tristeza Son tres minutos de amor El balón y el perdedor La estrella de la cierra Cuando estás cerca de mí Se me queda de sí Cuando estás cerca de mí Se me queda de sí Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Se me queda de sí Cuando estás cerca de mí Se me queda de sí Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Se me queda de sí Calle tan oscura Calle tan oscura Yo me voy a mirarte No me voy a quitar Cogito pa' yo me mirarte No pa' de Francisco Cuatro del Carmen Cuatro del Carmen Cuatro de la victoria Son dos y un play Cuatro del Carmen Cuatro del Carmen Cuatro del Carmen Cuatro del Carmen Con esta vieja Con esta vieja Que a ti me da coraje Porque sí Que me da coraje Porque sí ¡Oya!